No puedo evitar sentirme ¿Estás grabando? Si, de verdad ¡Cara el 48! Esta es la señal que salga a la velicina Y en el carro se que traen un globo, se me ponen así ¡Jajaja! ¿48? Quiero ser un viejero patrón ¡Venga, vamos! 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 Dos muchachas, ¿entendrán? Dos muchachas, ¿entendrán? Dos nochachas, ¿entendrán? Dos muchachas, ¿entendrán? Dos muchachas, ¿entendrán? Dos muchachas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuega! 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 ¡Fuega!